...para ir al encuentro de Reynoso, de Roberto Reynoso, ¿cómo le va? A ver, Ailín. ¡Qué grande! ¿Cómo le va, Reynoso? Buenos días. Apa. Está con el micrófono apagado el amigo Reynoso. Ahora tiene apagado. Roberto Reynoso, el micrófono... Ahí está. Lo que pasa es que estoy llegando a Europa, ¿viste? Entonces... Todavía no estoy con la tecnología local. No, estaba viendo esto de Europa, te lo digo porque estaba... Hoy estuve haciendo una comparación con algunas noticias europeas, también del mundo aerocomercial. Vos sabés que para alrededor del 10 de diciembre va a haber una huelga en Finer, que es una línea aérea de Finlandia, la más importante. Una huelga de pilotos. Me llamó la atención el marco, digamos, a pesar de que informan del conflicto y de las cancelaciones que prevén hacer, prevén cancelar 30 vuelos. Pero sin embargo, toda la información emana un ambiente de diálogo y negociación en relación a las diferencias, porque es un reclamo salarial que están motivando a la huelga. Bueno, me impresiona mucho el contraste con lo que sucedió aquí, en la misma situación, cuando los pilotos y demás sectores aeronáuticos lanzaron medidas de fuerza en reclamo de... También por reclamo salarial. Sin embargo, los demonizaron mucho por parte de los medios de comunicación y de los funcionarios del gobierno. Hay que acordarse que hasta los llamaron terroristas aéreos, que todo eso ya merecería una denuncia penal. A pesar de que la ola derechista en Europa tiene lo suyo, tiene su registro, parece que todavía este tipo de conflictos en algunos de los países de Europa se llevan con más normalidad, digamos. Y también comparé otra noticia relacionada con las low cost en España, donde vi que el gobierno español multó a 4 o 5 líneas aéreas low cost, o sea, las líneas aéreas de bajo costo, por maltrato y prácticas abusivas a los pasajeros. Es decir que aún en España, donde podemos ver que el crecimiento de Vox, que es la ultraderecha tipo ley, es bastante importante. Sin embargo, el Estado no abandona sus funciones de regulación y de control. A diferencia de lo que pasa con la Argentina, donde en estos días justamente venimos observando una catarata de cancelaciones y demoras por parte de Flaibondi, sin que la ANAC, que es el organismo que tiene la misión de controlar, sin que este organismo intervenga o intente alguna investigación o algún tipo de sanción, aunque sea, quiero un llamado de atención a esta línea aérea. Nada de esto está sucediendo... No está producido, y no está producido por medidas de fuerza de los trabajadores, y no por incapacidad en el manejo de la línea aérea. Claro. En el caso de Aerolínea, los medios ponían títulos catástrofe de paro salvaje, múltiples cancelaciones. Acá llegan a la misma cantidad de cancelaciones, simplemente porque no tienen aviones, porque programan más vuelos de los que pueden hacer, por flota en mal estado, en fin, distintos motivos. Pero nadie pone freno todavía al descontrol de la actividad de Flaibondi. Por otro lado, digamos, hoy es 28 de noviembre, en 10 días se cumple ya un año de gestión del gobierno de la ultraderecha, y a manera de repaso de la política del gobierno de Milley sobre la actividad aeronáutica, se puede sintetizar que este gobierno se dedicó a hacer dos movimientos. Por un lado, construyó un nuevo ordenamiento legal para estimular la invasión de empresas extranjeras en el mercado, la actividad de vuelos de cabotaje. Esto ya lo había iniciado, por otro lado, ya lo había iniciado también de forma más timorata, el gobierno de Macri y su ministro de Transportes, Diestrich. En este caso, además, también, esto es otra cosa que había empezado a hacer Macri, también sometieron a la asfixia financiera a Aerolíneas Argentinas en este año. Y además, la despojaron de muchas de sus rutas en favor de las low cost. Y a esta altura del año, ellos mismos se encargaron de anunciar, en un clima de festejo, que se fueron alrededor de 1.500 aeronáuticos con el retiro voluntario, que es una especie de despido encubierto, como siempre pueden explicar las organizaciones sindicales. En este sentido, acá se encuentra la razón por la cual mantuvieron, una de las razones por la cual mantuvieron el congelamiento salarial durante casi todo el año. Los bajos salarios actuaron también como una forma de expulsar al personal que tal vez tenía otras alternativas de trabajo. Y por eso se fue. Digamos, la idea es que buscan derrotar a los aeronáuticos, porque saben que son un obstáculo para destruir la línea de bandera, y además porque son un ejemplo molesto en una preocupación importante de las patronales argentinas, como es la de Barrer en la coyuntura actual, eliminar la mayor cantidad posible de derechos laborales. Están empoderados, saben que, bueno, producto de una confusión política, se terminó, buena parte de la población terminó votando esta alternativa, y quieren aprovechar, no quieren perder la oportunidad de la legitimidad que les da el resultado electoral de 2023. Esto, por supuesto, no va a ser eterno, la situación va cambiando, ya se puede ver, inclusive dentro del ámbito de aerolíneas, o fíjate que en los últimos meses se dieron algunos hechos que todavía no logran una expresión importante, ni una discusión importante, pero me llamaron la atención y me parece que van a encontrar, teniendo algún cauce, algún tipo de expresión superadora. Cuando fue el conflicto salarial, las medidas de fuerza entre octubre y noviembre, por supuesto, siempre viene la actividad de rutina de los multimedios grandes, mandan a sus cámaras y sus mobileros para darle manejo a los pasajeros que hablen en contra de la huelga. Fue muy interesante ver cómo se encontraron, contra su voluntad, los mobileros se encontraron con muchos testimonios de pasajeros que apoyaban abiertamente la huelga, que comentaban que los perjudicaba la demora, pero entendían el reclamo y apoyaban la defensa del salario, los derechos laborales y la defensa de la línea bandera. Esto fue muy llamativo. Fíjate que el mes pasado venía en un vuelo de aerolíneas, llegó a Aeroparque la ministra Peto Velo, y le pasó que en el micro que transporta a los pasajeros desde el avión hasta la cinta transportadora de los equipajes, los pasajeros le empezaron a cantar, Aerolíneas no se vende. Se llenó el micro, circuló un video, digamos, esto quedó registrado, digamos, no es un comentario difícil de comprobar, se puede ver en las redes sociales, el micro se llenó de pasajeros cantando Aerolíneas no se vende. Bueno, Peto Velo no sabía dónde meterse, inclusive después amenazó con una investigación, porque decía que, bueno, lo de siempre, ellos dicen que son actores, que son trabajadores, que dan maní, que, bueno, las excusas habituales, ¿no? Y por otro lado, el mes pasado, también a fines de octubre, circuló una encuesta de Subarán Córdoba, una consultora de cierto prestigio, en relación a las encuestas, donde quedó registrado que el 67% de los encuestados apoyaba el mantenimiento de Aerolíneas como línea de bandera, y se pronunciaba en contra de la privatización. ¿Qué porcentaje? 57%. 57%. Ganamos el balotaje. Claro, vos fijate que es casi el mismo porcentaje que obtuvo Millet en noviembre de 2016 en el balotaje. Le ganó por un punto, inclusive, la línea de bandera. Con lo cual, yo creo que ahí está registrándose un cambio de humor en estos temas, y esto puede crear un clima favorable a frenar el tema de la privatización. Por otro lado, en el interior, esto se da, por supuesto, en el marco, no nos vamos a hacer ilusiones y membrar expectativas exageradas, pero porque, digamos, se da en el marco de una sociedad con problemas para reclamar y movilizarse, como ya hemos venido hablando durante la mayor parte del año. Pero de todas maneras, se observa también en el interior el pronunciamiento de las cámaras de turismo, las cámaras de gastronomía y hotelería, que plantean el problema que se abre a partir de la posibilidad de que Aerolíneas deje de operar en esos destinos. Sobre todo, teniendo en cuenta, y en este sentido, Flybondi le hace un favor a Aerolíneas Argentinas, teniendo en cuenta la desastrosa operación que tiene Flybondi con sus vuelos cancelando todos los días a distintos destinos, que se está sumando mucha bronca y los propios operadores del mundo turístico se están dando cuenta de que contrasta mucho con la puntualidad y la regularidad del servicio de Aerolíneas Argentinas, además de la cantidad de frecuencias que destina Aerolíneas a las distintas ciudades del interior. Con lo cual, comienza a haber también pronunciamientos de ese tipo en favor de frenar la privatización, que se suman, a los que se suman también los legisladores nacionales que representan a esas provincias, de todas maneras, de manera que habría que ver de qué forma se puede articular este reclamo, como esta preocupación de las fuerzas vivas y de las fuerzas políticas que no están, que no apoyan la privatización y defienden a la bandera para ver si desde el interior puede venir alguna ola de pronunciamientos como en los 70. ¿Te acordás vos, Néstor, de los cordobazos, rosariasos, viborazos, digamos, por ahí no tan agitados, pero por lo menos un pronunciamiento bien orgánico, bien organizado acerca de... No, y más cercano en el tiempo, en la época de Menem, me acuerdo que la marcha federal nació, yo estaba como dirigente en la CTA, surgió a partir de que en cada provincia volteaban gobernadores por corrupción, por esto, por el otro, y parecía que Menem quedaba libre de culpa y cargo, entonces la discusión que nos dimos con organizaciones del interior es, vamos a la Plaza de Mayo a demostrar que los problemas están en toda Cicana de una de las provincias y tenemos, y vamos a expresarlo en Plaza de Mayo, por eso nosotros decimos que fue el principio del fin de esa primavera que tuvo Menem, de que todo andaba bien en capital, pero en las provincias era un despelote, no es todavía esa la situación que estamos viviendo, pero va a ir creciendo porque bueno, yo estoy en el Chaco ahora y vemos que el empobrecimiento, los bajos salarios, los despidos, empiezan a multiplicarse por todos lados. Sí, siempre hay que destacar el uso de la Plaza de Mayo como una forma de señalar la responsabilidad del Poder Político, del Poder Ejecutivo Nacional en este tipo de temas, así que, la marcha federal poniendo a la Plaza de Mayo y a la Presidencia de la Nación en el eje de la discusión estuvo un acierto. Y además hay que evitar que la Plaza de Mayo, porque la usa como, mi ley la usa para política exterior, cada funcionario que viene, Macron, la Presidenta de Italia, el ex primer ministro de Inglaterra, lo lleva al balcón de la Casa de Rosada, el balcón de Perón. Abajo no hay nadie, pero sacan la foto como si estuvieran saludando multitudes, y eso lo hacen circular por el mundo una otra gran mentira. Pero bueno, tenemos que ir cerrando, me están diciendo aquí, yo no estaba mirando la hora, Roberto, querido, un cierre tuyo. No, bueno, como de balance, para cerrar, ahora que ya llegamos a un año de gestión en los temas aerocomerciales, de gestión, más bien de agresión, por parte del gobierno de mi ley, tratar de levantar un poco el tema organizativo, sobre todo en el interior, para conseguir organizar y movilizar a las fuerzas vivas de las distintas ciudades en favor de la defensa de la línea de bandera. Gracias, Néstor. No, muchísimas gracias a vos, y eso está, ¿eh? Eso está como una inquietud y además creo que lo vamos a poder concretar entre todos, porque la Argentina existe, no es la televisión de Buenos Aires. Un abrazo grande, será hasta la semana que viene, Roberto, querido. Un abrazo Néstor, vamos despegando. Vamos. Cerramos puertas. Gracias.